bienvenidos a tu canal de remedios caseros 100% antes de iniciar con el contenido de hoy te invito a que te suscribas actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle me gusta combate la artritis y la artrosis con este té de cereza las cerezas son un magnífico aliado para cuidar la salud ricas en fibras oligoalimentos y vitaminas la tradición popular las asocia a distintos remedios naturales para atajar problemas de salud o afecciones a lo largo de los años distintas investigaciones científicas han confirmado las propiedades beneficiosas para la salud de la cereza la artritis y la artrosis producen dolor y son igualmente receptivas a los nutrientes presentes en la cereza las cerezas contienen elevados nutrientes de antioxidantes y antiocianinas unos nutrientes que alivian el dolor y la inflamación de ahí los beneficios de consumir este té de cerezas si sufre de artritis o artrosis según investigaciones se ha demostrado que tomar el té de cereza es capaz de reducir el dolor de las articulaciones a las cuatro semanas aquí te enseño cómo puede ayudarte este té y cómo puedes aprovechar mejor esas propiedades son depurativas las cerezas se usan como un depurativo intestinal desde hace siglos ayudan a eliminar toxinas y esto es debido a que los pigmentos que les dan su color rojo son las antiosaninas son antioxidantes las antiosaninas que contienen las cerezas son unos antioxidantes muy poderosos según estudios realizados en la universidad de arizona las cerezas son la fruta que concentra mayor cantidad de flavonoides combaten la inflamación muscular las antiosaninas pueden reducir la inflamación y los síntomas de la artritis y la gota debido a sus propiedades antiinflamatorias las cerezas se aconsejan para combatir el dolor de tendones y de músculos y por último contiene melatonina las cerezas son uno de los pocos alimentos que contienen melatonina un antioxidante que ayuda a regular el ritmo cardíaco y los ciclos del sueño del cuerpo ingredientes 150 gramos de cereza 2 tazas de agua que ya la tengo acá en mi olla y un palito de canela como vamos a preparar este té lo primero que haremos es lavar las cerezas ya estas cerezas están lavadas no tienen por qué quitársela luego usted la va a colocar en las dos tazas de agua y con un machacador o con lo que tenga mano machaquela un poquito un poquito hacerle presión hacerle un poquito de presión a la cereza esto es para que a la hora de que hierva pueda soltar mejor lo que es el jugo de la cereza porque solamente va a durar 10 minutos entonces le colocaremos el palito y vamos ahora a colocarlo en la estufa bien ya el té entró en proceso de ebullición y es muy importante conocer que las cerezas son ricas en polifenoles que son químicos conocidos para combatir la inflamación y ese color rojo que ustedes le ven es un elemento natural que le atribuye conocido como antocianina ese colorcito rojo es bastante beneficioso y ayuda a combatir los radicales libres también podemos ver que la cereza tiene bastantes beneficios para nuestro organismo ellas nos ayudan a combatir el estreñimiento a la hora de consumirla directamente también regulan los niveles de azúcar en la sangre fortalecen el sistema inmunológico de nuestro cuerpo reducen la acumulación de gases intestinales y malestares digestivos y nos ayudan a relajarnos y a calmar nuestro organismo es decir cuando estamos tensos un té de este de esta cereza pues nos ayudan a calmarnos y nos ayudan bastante con lo que es la artritis y la altrosis entonces vamos a esperar 10 minutos para que el té esté listo y luego vamos a colar bien ahora vamos a proceder a colar este té señores aquí hay un olor riquísimo como cuando uno prepara dulce de cereza hay pero una cosa miren el colorcito que suelta ese esa cereza bien entonces este té ustedes lo pueden endulzar con un poquito de miel como lo estoy haciendo yo ahora o pueden también utilizar una cucharadita de azúcar parda porque siempre mencionó la azúcar parda porque el azúcar parda o la azúcar crema no tiene esos procesos químicos que se le da a la azúcar blanca es más natural una cucharadita le pueden poner si no lo desean se lo pueden tomar así esta fruta es realmente saludable señores y vale la pena incluirla en nuestra alimentación recuerden algo este té será de gran aliado para combatir la artritis de manera natural pero si usted es una persona que está bajo un tratamiento médico estricto no debe continuar no debe continuar tomando esta bebida o consultelo con su médico no debe continuar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.